Necesitaba mucha ayuda. Necesitaba a alguien que me ayudara, que estuviera día a día allí y que yo sintiera que me iba a ayudar. Es que como externamente no se ve, yo entiendo a las personas porque es difícil que me entiendan. Pero la gente se pone a decir, pero ¿por qué ella puede salir al baño y yo no? Y no es que fuera un privilegio, es que era una necesidad. Porque no sé lo que hubiera pasado si no hubiera hecho amiga. En el instituto. Desde que me levanto hasta que me acuesto, voy con miedo. Voy con miedo porque me voy conduciendo a la universidad, voy en el coche y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago si me da? Cuando estoy con ella a lo mejor me dice, voy al baño y tardo un montón. Entonces me preocupa mucho porque no sé si entrar, no sé si darle ayuda, no sé si llamar a alguien. Y siento que fuerte soy porque a pesar de todo estoy aquí. Para mí ha sido un ejemplo de motivación porque yo me veía haciendo nada y te veía a ti que aún estando mal los acabas todo adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!